Amigos, amigas de Qué Pasa USA, soy Raúl Rojas y hoy voy a estar hablándoles de la Ruta 66 o Autopista 66. La Ruta 66 fue una de las carreteras originales del sistema de carreteras numeradas en Estados Unidos. La Ruta 66 se extiende por 2,400 millas, lo que equivale a 3,940 kilómetros. Atraviesa por ocho estados y tres diferentes zonas horarias. La Ruta 66 te lleva de este a oeste. Comienza en Chicago, Illinois y termina en Santa Mónica, Los Ángeles, en el estado dorado, California. Pero hay una fuente que indica que la Ruta 66 nunca llegó al océano. Dicen que terminaba en lo que era el inicio del Highway 101, lo que es hoy la intersección de Olympic Boulevard y la Lincoln. Se habla de que nunca estuvo en la intersección de Ocean Boulevard con Santa Mónica, a pesar de que haya una placa dedicatoria de la Ruta 66 como la Will Rogers Highway allí. Pues bien, la Ruta 66 fue el principal itinerario de los inmigrantes que iban al oeste, especialmente durante las tormentas de polvo por allá en los años de 1930. Y sostuvo la economía de las zonas por las cuales la carretera atravesaba. La gente que prosperó muchísimo durante la creciente popularidad de la carretera fue la misma gente que años más tarde luchó por mantenerla viva, cuando empezó a construirse la nueva red de autopistas interestatales de Estados Unidos. Rastreando el desarrollo del país pionero, la carretera original ya no existe ininterrumpida. Pero como viaje por carretera, la ruta se mantiene fuerte. Esta te llevará a través de una pequeña ciudad de los Estados Unidos y más allá de algunas de las atracciones más oscuras en el país. La Ruta 66, también conocida como Ruta Ancestral. Este nombre me gusta. Otras personas la llaman Main Street of America, o sea, la calle principal de los Estados Unidos de Norteamérica. También hay algunas personas que le llaman Carretera Madre, o la Will-Royers Highway, o lo que viene siendo Carretera de Will-Royers. La Ruta 66 forma parte de la red de carreteras federales de Estados Unidos de Norteamérica. Una de las rutas federales originales la llaman también US-66. Esta autopista se estableció el 11 de noviembre del año de 1926, aunque no se señalizó hasta el año siguiente. Vamos a hablar ahora de su cierre. Esto ocurrió el 27 de junio de 1985. Originalmente la Ruta 66 transcurría desde Chicago, Illinois, atravesaba por Missouri, por el estado de Kansas, Oklahoma, pasaba también por Texas, Nuevo México, Arizona, y concluía en el estado dorado California, o sea, en Los Ángeles. Con un recorrido total de 2,448 millas, lo que equivale a 3,940 kilómetros. Déjame platicarte también que parte de la carretera que discurren a través de Illinois, Nuevo México y Arizona han sido señaladas con letreros de Histórica Route 66, Ruta Histórica 66, y esta ha vuelto a aparecer en los mapas de carreteras de esta manera, en los Estados Unidos. Hasta aquí, hoy estuvimos hablando de la interesantísima Ruta 66. Esto es ¿Qué pasa USA? Muchas gracias por mirar mis videos, suscríbete, dale like, y bueno, pues ya sabes, aquí estamos haciendo videos poco a poquito. Soy Raúl Rojas, ¿Qué pasa USA? ¡Gracias!